Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música ¡Es todo! ¡Fuerte aplauso! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, también quiero dar un pequeño comercial Un pequeño inicio para las personas que quieran saber algo acerca de mí También tengo unas cuantas películas que ya he hecho Y ya pueden verlas en YouTube también Se llama Una mujer Con muchos Y La otra se llama Hombres sin ley Para que la puedan ver Ahí me puedan ver también Gracias La que sigue Recordando A Don Conelo Reina Que Juan descanse Aquí estoy En la taberna De mi barrio más querido Platicando yo solito Y tomándote un beso Recordando aquel cariño Que yo quise desde niña Pero que hoy se me ha perdido Y no sé Y no sé por dónde va Y yo sufriendo pena En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones No es mentira No es mentira Para ser Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Por olvidar tan grande amor Pero siento Pero siento aquí en mi pecho Por sus amores Por sus amores Y ella va olvidando Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Y ella va olvidando Y ella va olvidando Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Continuamos con otra más Espero que les gusten mis canciones Y pues Si les gusta Pues seguimos cantando Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias